Tiempo de otra broma telefónica Yo, tiempo de otra broma telefónica Temprano por la mañana, me gusta agarrar a las víctimas así tempranito Camino pa'l trabajo, pa' que el día le rinda La pasen chévere Un poco incómodo, un poco, un poquito, no mucho Puesto a que esta pasada madrugada El niño se pasó para la cama a las 3.30 de la madrugada Hice mi ojo, se hizo pipí Quizá estaba demasiado frío 4.15 de la madrugada me doy cuenta que también estoy meado La espalda y el pecho Una reacción común, me paro encojonado, incómodo, estrayando Por estar estrayando me caigo y me doy en la rodilla y en el codo Pero aquí estamos En esta ocasión tengo varias víctimas acá Quien los voy a llamar a confundirlo Dejarle saber, oye, ponme fulano Que este es el número de fulano Confundiéndolo tempranito Ya había hecho esta broma anteriormente Y da muy buenos resultados Me imagino que te va a gustar Recuerda suscribirte al canal Y gracias a todos esos nuevos suscriptores Que están dando like, compartiendo Llegando, uniéndose al canal Gracias Tiempo de broma telefónica Vamos allá Oye, ponme a Úrsula, por favor Oye, ponme a Úrsula, deja el relajo Ok, así que verifique quién es Úrsula Y llame a Úrsula A mí no me llame, marca este teléfono Deja el relajo, ponme a Úrsula Ok, ok Estúpido viejo Hello Hello, buena, con Úrsula Úrsula Ay, no, tú tienes un número equivocado Yo me llamo Olga No, no, deja el juego Dile que te voy aquí afuera Ponme a Úrsula ahí No, eso es de verdad Pero venga, que ella te haga Tú tienes un número equivocado Yo hablé con ella hace un momento Ponme a Úrsula, deja el juego Yo no tengo Oye, tú tienes un número equivocado, eh Llama de nuevo Quizás te equivocaste de número Oye, yo no soy Úrsula, mi hermano Usted está tranquilo Ese número quizás lo tienes mal Oye, ponme a Úrsula, muchacha Que estoy rápido No te pasas juego Es que esto no es un juego, oye Pero te estoy hablando la verdad Yo me llamo Olga Yo no soy Úrsula Oye, a mí no me importa Cómo tú te llames Ponme a Úrsula Oye, ahora Paulino, ven aquí Mira a este tipo aquí jodiendo Pero tú no ves Dicen que yo soy Úrsula Discutiéndome que yo soy Úrsula Oye, yo no quiero hablar Con ningún Paulino Ni contigo tampoco Ponme a Úrsula Oye ¿Cómo es? Aquí no vive Yo no soy Úrsula Yo me llamo Olga Hoy discutirlo conmigo ¿Qué es? Yo no sé quién es Oye, oye No quiero hablar con el viejo ese Ni contigo Ponme a Úrsula Que estoy aquí ¿Qué es? Dicen que Úrsula Yo no sé Oye, no hubiera equivocado Oye, tú eres bruto ¿Qué también? ¿Y por qué lo llamó? ¿Y por qué está discutiendo? Bueno, yo no sé Oye Ponme a Úrsula Que estoy aquí afuera Tal vez Úrsula Se llama tu madre Oye este Oye, estúpido Ponme a Úrsula Que estoy aquí afuera Tu madre que se llama Úrsula Mira, te estás llamando El celular que se llama Olga Óyeme, a mí no me interesa Ni quiero hablar con Olga Ni contigo Y es mi mujer, ¿oíste? A mí no me importa Que sea tu mujer Ponme a Úrsula ¿Dónde conseguiste este número? Oye, ponme a Úrsula Ahí, dile que estoy aquí ¿Animal? Oye, ponme a Úrsula Estúpido A tu madre Hijo, la gran puta No te estoy diciendo Que ese se llama Este celular Es Olga Dueña de este celular Oye, no importa que sea Olga Ponme a Úrsula Que estoy aquí Pues tu madre Que se llama Úrsula Ponme a Úrsula Asquerosa Tienes el culo, oye Con el culo a tu madre Hello Mira, mi hermano Hoy Yo me llamo Olga Tú tengo un hombre equivocado Mira, mi esposo Vete con ataques de cuernos Aquí cayendo que yo estoy contigo ¿O qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pujita No me llames mi celular Pónmelo Para pedirle perdón Mira, olvídate de eso Esa es la mierda, mano Déjame ir tranquila Está en la última Tu número, coño Mira, mi hermano Mira, yo le voy a darle Ese número a la policía De verdad Usted está equivocándose De número De gente también Ok, perdóname ya Mira, tú me puedes poner Al esposo tuyo Para pedirle disculpas Espérate Toma, que quiero hablar contigo No sé qué quieres decir ¿Qué? Oye, lo que pasa Así que yo le digo A la esposa tuya De cariño Pónmela ahí, el favor ¿Cómo es? Así que yo le digo A la esposa tuya De cariño Pónmela ahí A Úrsula Que yo le diga A tu esposa De cariño, Úrsula Pónmela ahí Hello Hello ¿Quién eres tú? Úrsula, mi amor Dime, nos vamos a ver hoy Te déjale a la estupidez Úrsula, por favor Porque yo a ti No te conozco Óyeme Estúpido el esposo tuyo Cuando tú y yo Lo cogemos de pendejo Dile Oye, oye Úrsula, mi amor Ay, Dios mío Mírese, mire, mi hermano Yo soy una mujer Que voy a la iglesia Soy cristiana Está bien, está bien Pónmele el esposo tuyo Deje de estar hablando Cosas que no son Porque eso Dios Lo está oyendo Pónmele el esposo tuyo Y mi cita está pecar ahí Hablando yo malo ahí Por culpa tuya Que mi esposo Se cree que yo estoy contigo Tu madre Que se llama Úrsula Mira, de estar llamando El celular Que se llama Olga Con el culo a tu madre Ahí lo tenía No volví a hacer Más comunicación Ni con Olga Ni con la otra muchacha Me bloquearon De todos los números Pero Olga, mi amor I'm sorry Esto es una broma telefónica A tu esposo que me perdone Recuerda suscribirte al canal Compartir, dejar un comentario Y darle like al video también Compártelo en las redes sociales Con tus amigos Y recuerda que No hay mal que por bien no venga No sé por qué dije eso Pero ok Chaito pues Hasta la próxima